Posiblemente. Esta música de fondo tan... Falta Makeup, 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 Makeup. Está muy sexosa, ¿no? Creo que no somos... ¿Qué escuchan ustedes para coger o qué? A ver. Ah, ya entré, ya solo falta Makeup. Vale, Makeup, agrégame o yo te agrego porfis porque creo que no tenemos para Steam. No, espérame. Añadir a un amigo. Oh, phobia. Dear vs. Hunter. Hermano, están usando Comic Sans para la fuente de letra. What a fight? Pues... ¿Cómo lo sabes? Pues es la típica que usan todos los youtubers en su época. Tienes que... Que si quieres usar un font para tu juego tienes que comprarlo. Quizás se quería ahorrar. Oh, ¿de verdad? Sí. Sí, porque no puedes comerciar con una font sin... Ah, no jodas. No sabía eso. Tiene sentido, bueno. Ah, pero ya soy amiga tuya. Ah, vale. Me acabo de agregar. Sí, ya te invité, ya te invité. Pero comprarlo no está caro, ¿no? O sea, las fuentes de letra están 15 dólares. Cinco. ¿Por qué me llaman que soy millonaria si... Si compré... Bueno, en realidad yo no compré. ¿Cómo? Lo pedí a un amigo. Los craqueó. Ah. No. Vale, por ahora. ¿Será? ¿Qué tienes? Hit and run. ¿What the fuck? Es sugar, sugar. Un simper, hermano. Le pedí un sugar. Yo también quiero un sugar. A ver, por ahora es hit and run o algo así. Y tienen que ponerle a ready. Mira. Todos somos... ¡Ah, la mierda! ¡Somos bien feos! Somos feísimos. ¡No! Tiene música. Denle a ready. Mira, dice... Juego... Modo de juego, hit and run, mapa, mini... No creo que... No creo que puedas cambiar de skin porque te delatarías. Sí. No, pero el cazador no va a ser un jugador, entonces. No, si es un jugador. Pero... Denle a ready. Denle a ready. Abajo, abajo. A ver, ready, ready. A ver, igual esto es un modo de juego donde es diferente. No tengo ni idea. Ay, lag, ayuda. ¿Cómo que tienes que dar? Puede ser, puede ser. O sea, me avisan si se laggea algo en el OBS, que puede ser. Ah, ya sé, ya sé. Cayó de aquí, no, cayó de aquí, no. ¿De verdad? ¿Están rápido? Hermano, no duran nada. No, no, no. Inicia en cinco segundos. Ok. Pero... Ah, mira, arriba a la izquierda sale. ¡Uy, no! ¡Me tocó a mí cazar! Bueno. Oye, pues no se ve nada mal, ¿eh, los gráficos? No, pues no. ¿Y qué hacemos? ¿Fijimos que somos alces? Eh, me pueden atacar. ¿Cómo vas a un venado? Literalmente la idea es que ustedes me maten a mí. Uy, escucho cosas. Ah, la mierda. Ah, pero hay un lag terrible, ¿eh? Ah, yo voy bien, ¿eh? Creo que es porque yo la creé y como estoy en el servidor de España, puede ser que ustedes tengan lag. Yo corro con shift y cada vez que corro... ¿Qué pasa algo, Mika? ¿Qué le pasa? Espérate. En el mapa sale H. Ese es el cazador, creo, ¿no? Sí, Hunter. Vamos por él. ¿Y cómo ganamos nosotros los venados? Atacándome. Creo que tenemos que matarlo. Ahora tengo miedo. ¿Con clic izquierdo? No podemos disparar. ¿Qué le pasa? Pero sale como un puntero. ¡A la mierda! ¡No! ¡¿Qué fue?! ¡No! ¡Eso es malo! ¡Ya tiene fuente! ¡Oh, no! ¡Te ha roto! ¡Ya tiene fuente! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Venca, corre esos venados! ¡Se supone que corre! ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto, Mika! ¡Ah, es Mika! A ver... Pero hay varios venados que son falsos. ¿Qué es Herbes? Pero tienes que matarla. ¿Pero cómo la matamos? Natalá, Natalá. ¿Se puede revivir? ¿Me haces a mí? Sí, respawnéas en 15 segundos. ¡Ah! Pero no sabemos si tenemos vida, Mika. Así que cuidado, ¿eh? Voy a correr, voy a correr, voy a correr. ¡Ándale! ¡Yo digo que en los tres se da cuenta de tres! ¡No! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Le di, le di! ¿Cómo le diste? ¡No me ves! ¡Suéltame! ¿Le diste qué? ¿Le diste qué? ¡Suéltame! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo le diste? ¡Venga! ¡No! ¡No! ¿Cómo le das? ¿Cómo le das, amigo? ¿Cómo le das? ¡Es izquierda, es izquierdo! ¡Pero es que es izquierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Lo matamos! ¡Es izquierdo! ¡Ah! ¡No, me ha matado! ¡Venga, ay! ¡Me dio a mí también, chicas! ¡No, no, 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 no! ¡A mí me ha matado! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me está cambiando el estómago! ¡Me mató, chicas! ¡No, no, no, no! ¡Está un toque! ¡Está un toque, Natalán! ¡No! Porque Meika hace como si estuvieran matando un pájaro. ¡Era padre! ¡Era padre! ¡Era padre! ¡Oh, creo que tienen que tirarme al piso! Y luego, entonces, presionar como E. ¡Reviso los controles! Porque creo que sí me pudieron matar, pero no lo lograron. ¡Era el padre! ¡Bambi! A ver, controles. ¿Para las settings controles? Mira, sí es Comic Sans. Dice WCD, espacio, shift, control, para agacharte. Eh, bueno, clic izquierdo, derecho. Ah, pueden hacer emotes con uno, dos y tres. Y hay voz de proximidad. ¡No, no, no! No te puedo... Mira, no me saldamos. Flash con la F, mapa, recargar. ¡Voz con la UD! ¿Tiene que ser de voz? ¿Me escuchan? No, no te escucho. No, es que tenemos que estar cerca, supongo. ¡Suicidarte! ¡Mira! ¡Me suicidé! ¿Con cuál? A ver. ¡Con C, con C! Ahí está Mika. O sea, si me te dispara, ya no, ya... O sea, solo te quiero suicidarte. A ver, espérate. Oye, sí hay emotes, sí hay emotes. Mira, Mika. Así como es el paso, con el uno. Volumen. Con la dos bailas. ¡Ay! Controles. Y con la tres. ¡Gracias! Mueve la cabeza. ¡Mueve la colita! Ah, pues sí, ya sé. Sí, con proximidad. Pero tenemos desventaja nosotros. ¿Alguien se acerca? Oye, Mika, ¿pero entonces qué hacemos cuando te tumbamos? Porque no me salió nada para tumbar. A ver, tú mame, tú mame, tú mame. Dale, dale. No te va a pegar nada. A ver, vamos, vamos, vamos. Hola, hola, hola. Puedes saltar el venado también, ¿eh? ¡Auch! ¿Qué hago? Pégame. Presióname otra vez. Pégame de nuevo. A ver, clic derecho, clic izquierdo o algo. Pero atácame, corriendo. Tienes que correr y pegarme. ¡Así! Así, así, así. Así, mero. Pero no me salen nada para matarte. Ah, mira, arriba tengo como mi vida, creo. Ojo, a ver. Ah, sí, es tu vida. Hay que bajarla rápido, si no te regeneras. No, no creo. Antes estaba nada y no pasó nada. Por eso se regeneró. A ver. ¡Ah! Hay que darlo duro. A ver. Dice, quédate dentro, escapa del bonder. ¿Bondering? ¿Qué es eso? Del cazador, ¿no? Ah, miren, nos dieron un punto. O sea, tenemos que derribarlo y escapar de la esfera que nos sale. Ah, ya lo entiendo. Mira, lo derribamos. Y luego salen de la zona. No, no, no. No, tienen que salir ellos. Ustedes. Fuera. Quédate dentro, dice. No, no, no. Salgan para que vean que les da un punto a ustedes. Es que dice, stay inside. No, dice inside. Ahorita yo salí y nos descontó más bien. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Qué pasa! Me tiran ahí. Creo que tiene que escapar. Quédate dentro. Aquí dice, quédate dentro y luego escapa. Pero es uno y uno. A ver. ¿Cómo? Quédate dentro. Stay inside. Quédate dentro de este domo. Ajá, quédate dentro. O sea, el Micta tiene que matarnos para que no nos quedemos dentro. Pero espérate. Ya, perdón. O sea, tenemos que derribarle primero para que... Sí, me tienen que derribarle. Para que se quede. Tienen que tirarme. ¡No! Estoy, mira, moribundo. Y luego escapar. Hasta que alguien me reviva. ¡Oh! A la mierda, qué turbio. Vale, me tienen que tirar. Luego se tienen que mantener dentro y evitar que yo los case en esta zona. Sí. Y luego cuando se quita, salen. Vamos, equipo. Igual es este modo de juego. Hay varios modos de juego. Sí, sí, sí. Hay varios. Ok, ok, ok. Pero hay que respawnear, ¿no? ¡Wow! ¡Guau! ¿Quién se mató ahí? ¿What? Meika. Ok, todo junto, todo junto. ¿Están? A ver. En 15 segundos. 13 segundos. Veo a uno, eh. Veo a uno, pero... Hola. Me caí del mundo cuando me mataste, Meiki. Por error, hermano. No, pero si te saliste, te conté un punto. De hecho, ganaron ustedes porque se salieron de la zona cuando me tiraron. Ok, voy a cambiar el modo y ver otro modo de juego si no les gustó. Este. Es como algo de capturar la bandera este, sí. Estuvo raro. Está chido. Apenas y lo jugamos también, eh. Sí. A ver. A ver. Es porque se llama hit and run. O sea, pega y corre, pues claro. Ah, claro. Ahora todo tiene sentido. Tiene sentido. O sea, darle y luego estar por ahí. Pégale y luego corre. A la verga, sí. Oye, pero no hay más alces. ¿No deberías poner alces falsos o algo así? Para que sea más fácil. No, en este modo de juego no tiene lógica eso. A lo mejor eso en otro modo de juego sí está. Sí, porque en este modo... ¿Soy yo? Ese es el mismo modo, eh. A ver. ¿Quién es el cazador? Me tocó de nuevo, cazador. A lo mejor lo tienes que cambiar, eh. A ver. ¿Se puede cambiar? ¿Hola? Dale, dale, la siguiente, la siguiente. Juntos, 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 juntos. ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Juntos, juntos, juntos, juntos! ¡No vayan por ellos! ¡Salten, salten para que no les dé! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¿Qué queda? ¡Juntas, juntas! ¡Juntas, matalas! ¡Juntas, matalas! ¿Dónde estás? Voy a hacer punto, voy a hacer punto, hermano. ¡Están poniéndome! ¡No! ¡Este es un cazador mismo! ¡Nada! ¡Nada, no puede! ¡Nada, no, no puede! ¡No, ya te vi, desgraciado! ¡No! ¡No! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Pero termina, no! ¡Vamos, meca, vamos, meca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quíate en el borde, quíate en el borde! ¡Ah, ok, ok! ¿Cómo? ¿Borde? ¿Ahí? ¿El borde o no? No, es que para conseguir un punto yo te tengo que despellejar, güey. ¡Ah, mi despelleja! ¡Ni cagando! ¡Ay, ven, que voy a morir! ¿Cuántas? ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya tiene un buen trabajo, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No se me fue! ¡A ver! ¡Meca! ¡Meca! ¡No mames! ¡Ya no la veo! ¡Ay! ¡Pero qué atingida! ¡Ay, ayuda, 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 ayuda! A ver, espera. Déjame despellejo a este. ¿Cuánto tiempo tiene de recarga? ¿Tiene algo de recarga? Sí, tengo como dos minutos. O sea, tengo tres disparos. Tengo varios disparos y después se me acaba de recargar. El círculo es único que no sabe nada, dice el chat, es verdad eso. A ver si me dan, pues. Vengan, pues. Vamos a perder. Tenemos que ir todos contra ella. Tenemos que ir todos contra ella. ¿Aquina, estás listo? No, no, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Tengo el color! ¿Qué es eso, mamá? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Me va a dar, me va a dar seguro! ¡No! ¡Avanten, aguanten, aguanten! ¡Me está ladrando! ¿Por qué? ¡Por qué soy una cabra! ¡No, no! ¡No le puedo dar, güey! ¡Vale, ve! ¡Vale, ve, 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 ve otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Yo todavía tengo tres segundos, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Me va a matar, me va a matar! No sé por qué se me desactivó el... ¡Escapamos! ¡Venga, dos puntos, chicos! ¡No mames! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Otro punto! ¡No mames! ¡Escapá del mar! ¡Escapá del mar! ¡Muy malas, muy malas! ¡Vete cuando las cabras... ¡Otro punto, no mames! ¡No puedes, no muchos, no puedes, no muchos! ¿Cómo? ¡Ya, ya, ya! Necesito campear un rato. ¡No me dé, que no me dé! ¡No! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Listo! ¡Eh, me voy! ¡Ay, me dejaste todo rojo, Misty! ¡Punto, punto, punto, punto! ¡Es que no sé por qué no, no! ¡Ah! ¡Se me buggeó la mira! ¡Ya no he visto! ¡Ya no he visto! ¡No! ¡A ver! ¿Listo? ¡Oye, cuando uno le da, ¿qué debo hacer? ¡Huírlo! ¡Toma! ¡No, me dio! ¡A la mierda, me caí del mundo! ¡¿Quién viene, quién viene, quién viene? ¡Ah! ¡Aquí no! ¡Uy, estoy salgando! ¡No! ¡Qué arrajo, qué pasó! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Lení, vení! ¡Curra, curra, curra! ¡No! Estamos en empates, ¿eh? No dejen que agarren su cuerpo. ¡Ven para acá! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué haces! ¡Me vas a pelear, me vas a pelear! ¡No! ¡Puedo, voy, voy! ¡No! ¡Pero qué rir! ¡Ok, ok, ok! ¡Lo tumbé, lo tumbé! ¡Ya, ya, ya! ¡Lo despellejo, ya! ¡No, no despellejo! ¡Aquí no me vas a pelear! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, quería revivir! No hay que dejar que despelleje, ¿no? Es que estoy lejos. Sí. Si despellejas, hace el punto. Ah, ya tengo la mira. Ya tengo mira de nuevo. Sí, sí. Ya entendí, ya entendí. ¡Te veo, te veo! ¡Estaba detrás de ellos, chicos! ¡Hice un punto, hizo punto! ¡No! ¡Hala, verga! ¡No, no, no! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Suéltame! ¡Oye, ¿cómo no lo tumbé? ¡Qué carajo! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Es muy difícil porque vienen de todos lados. ¿What? ¡Uno me está llevando! ¡Lenny! ¡Otro punto, otro punto! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Que intentaba! ¡Oye! ¡Me da, me da! ¡Cierto, cierto, cierto! ¡Cierto, cierto! ¡Cierto, cierto! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Woo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Ok, ¿sabes qué? ¡No gire, no gire! ¡Woo! ¡Nice! ¡Otro, cuatro! ¡No! ¡No, Dios! ¡Me dio! ¡Aquí, no! ¡Levántate! ¡Te cubrimos! ¡Levánteme, levánteme! ¡Levánteme! ¡Chica, me mata! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No lo puedo! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Me bugeé, chicos! ¿Cómo? Nad, ¿dónde estás? ¡Vamos a ganar una pelota! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú eres la única esperanza! ¡No! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡La tomé, la tomé, la tomé! ¡La tomé, la tomé! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, sí, nos va a empatar, nos va a empatar, nos va a empatar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ganamos, ganamos! ¡Espera un pinche punto! ¡Gracias! ¡Por un punto! ¡Un puntito! Es que es trabajo en equipo, ¿eh? Sí, sí, ganamos, ganamos. Oye, está complicado, ¿eh? Porque todos te pegan. Ok, yo quiero hacer caza ahora. A ver. No, yo no digo. No es caza, ¿no? ¿Se supone? En teoría, pero a mí me sale como... O sea, a mí me tocó dos veces. No sé si me vuelve a tocar, la creamos de nuevo y ya. No, si ahora sí soy. Ok, ¿cómo se pega? Con clic izquierdo. ¿Yo qué hago? Uy, soy venado otra vez, ¿eh? No mames, si es de noche, mamón. ¡Ay, tienes balas y recargas! ¡Qué mamada! Ah, Natalán, ¿eres el cazador o tú? Juntos, juntos. ¿Dónde están? No sé muy mal en los shooters, ¿eh? ¡Micti, chau! ¡Micti, Micti! ¡Le di, le di, le di! No mames. ¿Micti? Dale, que no te pegue. Escóndete un rato, escóndete un rato. No te pegue para ganar. No, es Hu. Es... ¡Guau! Ayúdame. ¡Es eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡No es, no es! ¡Es poder de guau! ¡Dale duro! ¡Vale, dale! se va a estar de noche, no veo una polla, loco vamos ya puedo salir vamos wow le pegué, le pegué, le pegué tres, dos dale duro cuatro, tres le voy a moverme uno, no, 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 no no sé, creo que no se puede no, no, no Entonces nos tienes que rematar Y luego te acercas a nosotros Y así obtienes puntitos Ah, Jarvez Es verdad, ya vi No, no le des consejo Sí, pero tengo que enseñarle a jugar Tiene tres puntos No, tiene dos puntos Arriba, arriba Ah, es que no vio mi cuervo ¿Cómo? No Ok, ok, ok ¿Están, chicos? Avisan, avisan a la de tres Sí, sí, sí A la de tres Tres Dos Uno Uno Ya lo veo, ya lo veo Yo en el fondo ¿De dónde viene? Yo Yo Lo tengo, lo tengo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Pégale, pégale, pégale No No, mi No, no Ayuda Ayuda Derribenlo, derribenlo Que no me tomen Ya, ya No le dejes que tome Que no le dejes tome No, mames ¿Cómo no le doy? ¿Qué? No, estoy entre el pasto Ah, mira, ya tiene un punto más Genial Ok, le di, le di, le di Un punto más, un punto más Vamos, ¿qué se puede? Vamos, vamos No No le doy Pero te quemas en conjunto Te quemas en conjunto Ya lo tengo, ya lo toco, ya lo toco Ya lo toco Esto debe salir de la zona, chicos Listo Es que no entiendo nada Es que tienes que pegarle Y luego esperas 20 segundos Y sales de la zona No me dejes cargarla Salgo de la zona Espero 20 segundos Y salgo de la zona No, no me dejes cargarla Ajá, exacto O sea, le das un golpe Y luego te dice Quédate adentro 20 segundos Él te tiene que cazar Y si no te caza Luego sales y ya se dice un punto Entendido Qué río Gracias, gracias Ya lo tengo, ya lo tengo Listo Yo le doy, yo le doy, yo le doy Yo también le doy Le vine ahí Escapa a otro punto Vamos La vida Sí, sí, sí Se puede, se puede, se puede Se puede Vamos, tú puedes Es que no veo nada No veo nada Yo tampoco Con control se agachan Con control se agachan Con control se agachan ¿Con control? Ok, vamos Con control Lleva la verga Vamos, lo ataco, lo ataco Lo ataco, lo ataco Lo ataco Lo ataco Te puedes agachar Oh, Dios ¿Le diste? Le di, le di, le di Otro putito Me agacho, me agacho Me agacho Aquí no me ve Aquí no me ve Según yo les doy Ay, no, mames Me agaché Y me tiró Bien fuerte No No le doy Es muy raro Ya me tú Hace la chingada Yo creo que debería Crearlo en Atalano Aquí no Para que sea un server Más cercano a ustedes Ay, al fin Me lo jardesció, loco Ay, 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 ay Qué mapa de mierda Me pusieron, eh Natalán Es que no veo nada Loco Me cago Que ladra Que sí ladra Me dieron ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero se subió Para mi cara Bien raro Ay, ya puedo hacer un punto Hola Hola, este otro es tuyo No, está imposible Ay, ay, ay 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 Túmelo, túmelo, túmelo Emotiza, emotiza ¡Eso me dio! 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 ¿Murió? Oh, Dios Sí, se me dio Estoy debajo del mapa Se movió raro Ay 3, 2, 1 5 segundos ¡Uno! Dios 11 ¡Leddy! ¡Leddy, Leddy! ¡Ay! ¡Uh! 40 segundos queda No mames ¡Uh! Ahí voy, ahí voy Hay una vaca ¿Una vaca? Sí, sí, sí Escuché un No mames Que te quedas No, luego le das a la R Y 3, 2, 1 Aquí Uy, lo tomaron justo Cuando me iba a Despellejar, güey ¡No dejes que despelleje! ¡No dejes que despelleje! Ni siquiera me da la opción De despellejar Acércate bien Acércate bien No es eso Es que No me sale la opción ¡Uh! ¡Uh! ¡Natalá! ¡Ay! No veo nada ¡Coño! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! Puedes emotear Con la bichita Puedes emotear Con uno, dos, tres ¡Baldita sea! Por el último me dio este Todavía le disparé Muy bueno, muy bueno A ver, a ver Quiero ver a Nat y a... No, perdón, aquí no hay a Meika de cazadores A ver qué ocurre Uf, mi AVE no sé si funciona acá Yo lo que digo es que la cree Nat O sea, el server o el match O Meika Porque... Pero a mí me da bien eso Que estás en España, ¿no? Porque a lo mejor yo la estoy hosteando Y maybe por eso les va a ping A mí me da un poco ¡Ay, no! ¡Ser cazador! A ver, ¿cómo es esto? ¡Meika! ¿Meika de poner los shooters? Es hora de bulearla Es hora de bulearla ¡Ay, no! ¡No, verita sea! ¡Alguien perreó! Listo, la tengo La tengo ¡Uy! ¿Alguien se quiere? ¡Ay, me dio, me dio! ¡Ay, me dio! ¡Chicos, me dio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Le di, le di, le di! ¡La tira, le tira, le tira! ¡Difícil, eh! ¡Qué difícil es eso! ¡Sal! ¡No, no, es que no me dio! ¡Me va a matar! ¡Uy, no me dio, no me dio! ¡No, no, no! ¡Yo lo tiro, yo lo tiro, yo lo tiro! ¡No me da, no me da, no me da! ¡No, que no le di, no me di! ¡Cómo se da! ¡Me mató a lo último! ¡Sal! ¡Sal tú! ¡Sal tú, maldita sea! ¡Sal, sal, aquí no sal! Campeo, campeo, campeo Campeo un rato ¡Ay, estoy en el suelo! ¡Ya me morí! ¡Hala! ¡Ay, verga! ¡Así te remató, eh! Recuerda que tienes que acercarte a los cuerpos y despellejarlos cuando los mates Tienes que darle a los cuerpos, Mika, para que te dé un punto, si no, no ¿Despellejar? Sí, o sea... Tienes que acercarte al cadáver y darle... Y quítale la piel, eh A ver... A ver... A ver... Ok, ok ¡Qué carajo no le di! ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! La mandaste al... ¿Qué es ahí, Mika? Pues esperando el tiempo... ¡Ay, no! ¡Qué... ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Buena, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Hagaste, agaste, agaste! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que sí! ¡Ah, no, mames! ¡Que sí! ¡No le dejes, no le dejes! ¡Pero es con la E! ¡No, qué... No, tienes que matar bien al... Tienes que hacerlo bien porque si... Si solo está caído no lo puedes despejar ¡Ah, no! ¡Tamba, besé, bro! ¡Espera, espera! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me dio, bro! ¡Un punto, un punto! ¡Hay que hacer un punto! ¡Hay que hacer un punto! No veo... ¡No sé dónde estoy, eh! ¡Ah, me bugeé horrible! ¡Abajo de la moneta, es verdad! ¡Ay, tengo...! ¡Ay, pero! ¡En qué momento! ¡Ah! ¡Un punto, un punto! ¡Me va a dar, me va a dar! ¡Y tú me hicieron y te me dio! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Te morimos, no! ¡No, no, 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 no! ¡Despequisar, despequisar! ¡Cómo te despequisar! ¡La moneta, te da! ¡Ayuda! ¡Le doy, pero no, le doy! ¡Me mató! ¡A la moneta! ¡Te acercas y le das a la E! ¡Te acercas y le das a la E! ¡Pero se vuelve rojo ese día! Sí, sí, se vuelve rojo Yo creo que se bugeó Nat o algo así No, yo, 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 yo No, soy de Satanás Soy un alza y el Satanás A ver, me mató ¡Ay! ¡Fero, espero, espero! ¡Fero, espera! ¡Me bugeó feo! ¡Fero! ¡Fero! ¡A ver! ¡Quiero dar! ¡Eh, pero estaba emocionando! ¡No, pero prueba, premita! ¡Me atalaron! A ver, déjala Pero igual ya tienes un punto, ¿eh? ¡Otra prueba! ¡No, no, no! ¡Quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Ay, sí lo hizo! ¡Sí lo hizo! ¡Ya tiene otro punto! Cuando te deja rojo, creo que ese es que ya te despellejó Si, no me equivoco Sí TSS Solo que Natalán está bugeado seguro ¡Ay, puta madre! ¡Eso está difícil! ¿Cómo se le das? Soy shiny, soy shiny ¡Ay, se le dio! ¡Ah! ¡Oh, que hermano! ¡Uy! 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 ¡U! ¡Ah! ¡Sálgase! ¡Sálgase! ¡Sálgase, puto! ¡Me dios! ¡Ah, coño! ¡Selga, salga, salga! ¡Se puede, se puede! ¿Qué? ¿Me salgo sin darse cuenta, mamón? Estoy moribundo acá, what? ¡Ah! ¡No veo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Moribundo! 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 ¡Espera! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡No! ¡Ay! ¡Me puse cuatro! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Qué! ¡No! ¡Ay, la verga! ¡Sí me dio! ¡No dejes, no dejes que remate! ¡No dejes que remate! ¡Puta! ¡Ah! ¡Espera, sea! ¡Espera, sea! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso es de rojo! ¡Anda moviendo solo! ¡Es en Atalán! ¡Sigue vivo! ¡No dejes! ¡No dejes! ¡No dejes que remate! ¡No dejes que remate! ¡Te voy a matar primero aquí! ¡No dejes! ¡Ahí está! ¡Lleva ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo no le di! ¡A mí me saca del vault y no se quiere sin salir! ¡Ok! ¡Le di, no le di! ¡No! ¡No me lo ve! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡No! ¡Sí me dio! ¡No, sí, sí! ¡No dejes, no dejes! ¡No dejes, no dejes! ¡No dejes, no dejes! ¡Me tiran! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya, ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Qué mierda! ¡Me brujé, me voy! ¡Qué brujeadas! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me dio! ¡Ay, Leti! ¡Catalón! ¡Dónde está! ¡Es hacer victoria! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No me voy a ir! ¡No! ¡No! ¡La llevamos! ¡La llevamos! ¡La llevamos! ¡La sacaba del mapa, bro! ¡No! ¡Permiso, permiso! ¡Permiso! ¡Permiso, permiso! ¡No la dejamos! ¡No la dejamos! ¡A la mierda! ¡No me dejan disparar! ¡Ay! ¡No me dejan disparar! ¡Me quería agachar y me suicidó! ¡Estoy recargando! ¡Estoy dejando! ¡No me dejan recargar! ¿Qué hace? ¿Emoteando el otro? ¡No me dejan! ¡Dale R! ¡Dale R! ¡No te deja recargar! ¡Espera! ¡No te deja! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí quiero! ¡No, pero no te deja! ¡No, pero no te deja! ¡No, pero no te deja! ¡Qué buena gente, bro! ¡No! ¡Quiero otro! ¡Quiero otro! ¡Pobre cazador! ¡Es bien bullying! Le toca aquí, ¿no, eh? Le toca aquí. Le toca a mí, pero con mi suerte no creo que toque ahorita. A ver. Ya verás aquí, ¿no? Seguro. Ok. Seguro será más tarde. Bueno, dos puntitos es algo, eh. Dos puntitos, dos puntitos. ¿Había más modos de juego o no había más? Sí, hay dos modos de juego o no había más. A ver, hasta que me cargan. Me pego el mapa nomás. ¿A quién le tocó? ¡Oh! ¡Oh, soy cazador! Momento de bullear. Aquí no. F para usar la linterna. ¡Got! ¡Vamos! R recargas y... Ya lo veo, ya lo veo. Prepárense, prepárense para atacar. Yo también, yo también lo veo. ¡No, vienen todos! ¡Nice! ¿Cómo se usa el sniper? ¿Es clic derecho, no? Clic derecho, sí, sí. Clic izquierdo. Claro, claro. A ver. No, no, me equivoqué. Quería decir aquí, no dije nada. Ah, solo presión. ¿Tienes que mantener? ¿Cómo es? ¿Mantengo o cómo es? Ya lo tome, ya lo tome. ¿Qué quieres hacer? ¿Derecho disparas? Mantén persona, clickeado, clic derecho para apuntar y luego disparas con clic izquierdo. Manténlo, manténlo. No funciona. A veces se bugea, pero luego funciona. No, no me apunta, se bugeó. Si no pega, de cerca, si no pega, de cerca. Igual. No, no me apunta. O sea, le doy clic. Pero puedes disparar, pero puedes disparar. Puedes disparar, sí, pero no tengo mirilla. Pero con clic derecho puedes hacer la miralla. Igual. Bueno, de cerca me tocará matar. Es que, uy, está bien traigado, sí, ¿eh? Igual luego cuando te caes, inténtalo varias veces. A mí me pasó cuando era cazador que me pasó como dos minutos y luego se arregló solo y podía apuntar bien. La mitad de la partida se pasó. Ah, sí. ¡Oh! ¡No, perdí! Voy a tener... Mantén presionado. Eso hago, chat, pero igual no funciona. O sea, ahí estoy... ¡Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí funciona! Ah, ¿qué? Sí, es cuando te toman a ese weá. Vamos, vamos, atácalo, atácalo, atácalo. ¡Pumba! Uy, no funcionó. ¡Nice! ¡Ojo! ¡Corre! ¡Ojo! ¡No tomo, no tomo! La mirilla de mierda que tiene el sniper, ¿eh? ¡Sí! ¡Es mucho super! ¡Atácalo, atácalo, atácalo! ¡Mi tía pudo tirar tanto! Es que yo juego a algo. Y aparte era la primera partida, no sabíamos jugar. ¡Toma! ¡Ah, mierda! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora sí tengo mirilla, eh! ¡Ese, ese, ese! ¡Punto, punto, punto! ¡Toma! ¡Punto, punto! ¡Ay, otra vez se bugeó la mirilla de mierda ya de cerca, de cerca! ¡Oh! ¡Le dio, le dio! ¡Ay, me dio a mí, wey! ¡Hay que defenderlo, hay que defenderlo! ¡Córrele! ¡No! ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Ok, Lenny! ¡Oh, solo le hace nomás, no es mantenerlo! Sí, solo le da clic a C. ¡Uy, ya tiene un punto! ¿A clic a C? ¿Siente? ¿C o E? ¿E? ¿A C? ¡Ah, me asusté! Pensé que dijeron a C. ¡No, no, a E! ¡No, me dios! ¡Qué buena, qué buena puntería, loco! ¡No mames! ¡Voy para allá, voy para allá, voy para allá! ¡Le voy a pegar, le voy a pegar! ¡Me preparo, me preparo! ¿Ah, este ya está despellejado? ¿What the fuck? Sí, cuando está rojito ya está despellejado. ¿Y el otro que estaba aquí moribundo? Ya desapareció. Es que es de noche, ni se ve. ¡No, no, no, no hay moribundo, no hay moribundo! ¡Toma! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí! ¡Ah, reviví! ¡Sí, se había! ¡Se había! ¡Se había! ¡Claro es que disparé! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nice! Punto, punto, punto. Voy a recargar, voy a recargar, voy a recargar, que no tengo balas. ¡Ah, es tal! ¡Cuándo te lo apareces! ¡Le digo, le digo, le digo, le digo! ¡Lo tumbo! ¡Oh, me dio! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Ay, peli, peli, peli! ¡Oh, me vio, me vio, me vio! ¡No, no, no, yo te evito! ¡No, no, 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 yo te evito! ¡Ton dos balas y luego despellejarlo! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí, sí, dos y despellejarlo! ¡No me deja! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué pasa? A veces se bugea el cuerpo. Sí, ¿no? Se bugea el cuerpo, no me deja. ¡Toma! Sí, porque me sale que está Kana tolando, pero ya no está desapareciendo. ¡Ah, se bugea, se bugea terrible! ¡No despelleja! A veces se puede matarlo bien. ¡Oh, la mierda! ¡Qué buen golpe ese, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí me dio! ¡Ayuda! ¡Que no me dejes de jekes! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Pum! ¡Woo! ¡No! ¿Cómo no le di a los centímetros? ¡Me muero! ¡Corre, dale, mátalo! ¡No le di! ¡Maldita sea! ¡Muere ya! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ah, ok, ahora sí! ¡Ah, pero te he entendido! ¡Sí, aquí mantengo un poquito la idea, un poquito! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Oh, la mierda! ¡Así le di! ¡No me diste! ¡No mames! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Evítenlo, evítenlo, evítenlo! ¡No te da ayuda, no! Ok, ya le di, bien. ¡Yo lo tumbo, yo lo tumbo, yo lo tumbo! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿What? ¿Cómo se sale que me... ¿What? ¿Cómo que perdiera o me saliera? No sé qué raro. ¿Qué? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Me están cazando! Lo menos me están cazando. ¡Me están cazando! ¡Me están cazando! Claro, la estrategia del cazador es esa, entonces, salir, porque así puede atacar a larga distancia. ¡No! ¡Yo lo sé! No, pero creo que no puedes atacar disparando desde afuera. Sí, 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 creo que sí, eh, creo que sí. Yo lo intenté matar a alguien a través del... No, yo intenté matar a través del domo y no funcionó. No, pero se abren varios, varios, ¿ves? Se abren varios estos. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Aquí no! ¡De diva! No funciona esto exactamente. ¡Otro, otro, otro! ¡Ay, se me movió la mirilla otra vez! ¡No! ¡A la mierda! ¡A ver si puedo hacer mi último puntito! ¡Ay, desapareció el cuerpo! No, no, no desapareció. Pero simplemente se ocultó entre la hierba porque me morí. ¡Tres, dos, uno! Es como que se bugea. Tú ves dónde está, pero luego no ves dónde está y es como... ¡Oh! ¡Dos por la oscuridad! ¡Ah, mira, sí me salió! Aquí estaba. Eh, estaba por acá. ¡Dirwin! ¿Hacemos una última de este modo? Es difícil para el cazador, eh, la verdad. Sí. Otro, otro, otro modo, otro modo. Va. Otro modo, entonces. Si no se obligaría, estaría mejor. El cazador tan nerfeado, pobrecito. Pues es la idea, porque... O a lo mejor dos cazadores podría ser. No sé si se pueda. A ver, déjame... Dos cazadores dominados creo que podría ser más que la verdad. Estaría chido desusar el voice chat. A ver qué tal, pero no sé qué tan bien va el voice chat. Ah, pero ¿no vas a cambiar el modo? Sí, pero creo que para eso tengo que... O sea, denle leap match. Voy a crear otro. Hay uno que se llama Imposter Hunt. No sé qué es eso. A ver. A ese creo que es donde hay varios venados. Sí, uno es el impostor ese. Sí, a ver. No, la cagué. Hay en single player también el juego. Sí. Hay una partida... Aunque no sé cómo funcionaría. Yo tampoco. Los invito, los invito. Sería más aburrido. Invite a Mika, invite a Kino, invite a Nat. Voy. Luego Imposter Hunt. El juego no está gratis, así que sí podemos criticarlo. Son como 135 pesos lo que me cuesta a mí. Está a 5 dólares. 6. 5 dólares. No, 6 dólares. Mika, mika. Ah, ¿qué gasto? Ah, conexión failed. Host has left the party. ¿Qué? ¿Ahorita? Wow. Ya, invítame otra vez, please. Va. Ah, que me quiquearon, dice. Yo te quiqueé, yo te quiqueé porque me dijiste que la conexión había fallado. Ah, me salía, me salía que... Ajá, me salía conexión perdida, claro. Pero igual creo que sí se puede más jugadores. Pero más venados estaría muy... Él lo iniciaron, me faltaba a Mika, ¿no? No, ya entró, ya entró. Entraste, ¿no, Mika? No, no entró. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, está... Está cargando. Va, ya estoy. Ready, ready, ready. ¿Cuál es este modo o qué? Se llama Imposter Hunt. No sé de qué va. Vale. Ok. Cazador Impostor. Supongo que un venado es el cazador o algo así. Podría ser. El circo abandonado. Sí, yo elegí el mapa, pero no sé qué tal. Insanidad del cazador. Arriba sale, miren. Ajá. ¿Qué? Oh, ya entendí. Yo soy el cazador. Si le dispara un alce que no es, me quita... Oh. Oh. Ok. Aquí es donde tenemos que fingir ser. Ah, casi hay que fingir ser. Ah, sí. De eso va este. Ahora sí. Sí, por eso puedes emotear. Creo que puedes hablar. Hola. ¿Tú me escuchas con el boyshot? No, no, yo no. Ah. Quizá tu equipo. Ok. ¿Y cómo? ¿Y quién es el talán? ¿Quién es el...? Yo soy el cazador. ¿Pero dónde estás? Ay, no. Pues yo creí que es el mapa pequeño. Yo estoy twerkeando. Güey, 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 güey. Yo también, yo también, yo también. ¿Y si nos ponemos alrededor de él? ¿Tú quién? ¿Tú quién? ¿Este eres tú? ¿Mi tía? ¿Quién? Sí. No, ves el nombre arriba. Ah, no. Entonces son venados normales. ¿Tú nosotras? ¿Tú nosotras? ¿Los venados normales también twerkean? ¿What the fuck? Dale a dos, dale a dos. ¿Qué me ves, Natalán? ¿Qué me ves? Dale a dos, Meika. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, güey? ¿Qué me ves, Natalán? ¿Qué me estás viendo? Mey. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Chicos, me paré, me paré. ¡Dos patos! Yo también, yo también. ¡Hay que cazar, no, no! Ganamos. ¡Pinche juego, pene! No sé qué... No, no, no entendí, ¿eh? No, es que escucha. ¿Hiciste algo que hizo que nosotros los de verdad nos paráramos en dos patas? Como para que nos descubras. No, no, no. Lo que pasa es que le di a tantos que no eran que mi sanidad se volvió loca y los veía todos parados. Ah, básicamente le dio la esquiza. Pensé que eso lo damos nosotros. Ok, pero este modo está más piola, es mental. Sí, 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 sí. Solo que le disparaste a muchos. Muy rápido. Cuando me tiran... Cuando me tiran... No, mames, otra vez soy yo. ¿Cuándo me tiran? ¿Cuándo te tiran qué? Cuando me te tiran no puedo ver quién es porque me bloquea la cámara viéndome a mí, el cuerpo. Ok, clic izquierdo. Pero arriesguense, pues. Yo estoy enfrente tuyo, Natalán. Averigo cuál soy yo. Puedes pararle a uno así a la sala. Ay, hijo de perra, no era. Me... 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 Natalán, ¿cómo está ahí al fondo? Me... ¡Ese, ese! Me... ¡Ala, ala, ala! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Vaite, vaite, 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 vaite! Ya no, ya no, ya no. Tumba la casa. ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡No dispara! ¡La Meika! ¡No, Meika! ¡Me mentiste! ¡Me mentiste, Meika! ¡Me llame! ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Chicas! Ah, cuando le pegas... ¡Chicas, me va a matar! ¡No me dio! ¡Meika! ¡Muy buena, buena! ¡No te voy a comer! Estoy atrás tuyo. ¡No me dio la niña! ¡Uy, le dio a Meika también, eh! ¡No mames! ¡Oye, no me dan, no te dan! ¡No! ¡No me dan, no te dan! ¡Oye! ¡Oye! Es que está esperando para que lo revivan. ¡Ah, no te puedo matar, cabrón! ¡Oiga, salíme! ¡Ah! Tienes que cazar a todos nada más, creo. ¡Voy por ti, Meika! ¡Voy por ti, voy por ti, voy por ti! ¡Uy, Meika se salió del parque! ¡Voy por ti, Meika! ¡Sí, yo no sé cómo, pero lo hizo! ¿Qué haces ahí afuera? ¡Yo quise aquí, no! ¡No, pero ya eres libre, vete! ¡Escapa! ¡Voy por ti, me encanta con ustedes! ¡Dale, Meika, quédate lejos, quédate lejos! ¡Va, va, va, va! ¡Aún no te va a ver! ¡What the fuck! Mató a uno acá, ¿verdad? Sí, a un falso. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Esperate! ¡Se van a matar solo! ¡Mata uno falso más y ya se muere, eh! ¡Yo se muere! Dos, 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 pero sí. ¿Cuántas oportunidades tenés? Puedo matar como seis, creo yo, siete. Me acerco, me acerco, me acerco. ¿De por ese paso? ¡Me! Bueno, pero Saimo, y la cosa es hacerlo con vida. ¡Ay, what? ¡No! ¡Mataste al que no era! ¡Era yo! ¡Me ganaron! ¡Me ganaron! Estaba al lado, mi tío. Sí, güey, es que no sé cómo va a vivir. Quiero ser yo cazador, es y ser más divertido de este modo. A ver. Sí, sí. Solo que sí es muy mental. Está piola, está piola. A ver, a ver, a ver, a ver. Obviamente nosotros hay que baitearlo para poder ganarle, porque si él no se vuelve loco en todo el tiempo, ¿Esto qué? Gana, creo. Pequeño jardín, pequeño jardín. No, soy venado. Pero no hay... ¿Volts? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Meica? ¿Qué carajo le dio a Minka? ¡Le di! ¡Le di! ¡What the fuck! ¡Qué suerte! No, no, yo sabía, yo sabía, eh. Ayúdenme. Minka, qué mala suerte, eh. Perdón. No, no te puedo ayudar. Ok, ya le falló, ya le falló. ¡Ayúdenme! Le falló otra vez, es que los venados se están bogeando. ¡Hola! Dale, dale, Kino, Kino, por favor. ¡Revíeme! No, es que no te va a matar, no te va a matar. Y no te puedo revivir tampoco. Dale, dale, dale. ¿Cómo que no puede revivir? ¿Qué se puede revivir, eh? Dale, dale. ¿Sí puede? Supongo. ¡Mierda! ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno ahí? ¿Quién soy, venga? ¿Quién soy? Ay, no, se bogeó mi cabra. A ver, hay dos culos. Uno. Dale, dale aprovechar. ¡Le di! ¡Uno! ¡No, le di! ¡Mierda! ¡Ay, no! Tómela, tómela, tómela. ¡Me di una! ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Dios! ¿Cómo sabes siempre que soy yo? ¡No, no, no! Ya estoy empezando así, ¿eh? ¿Estás haciendo streamer sniping, eh? ¡No, no, no! ¡Te acabé todo directo! ¡No, no, no! ¡Ay, mira! ¡Puedo twerkear así! ¡Miren, miren, miren! ¡Puedo twerkear así! ¡Wey, wey, wey, wey! ¡Caió, venga! ¡Ay! ¡Todo el culo! ¡Ah! ¡No, rinodo! ¡Todo, que te! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, me morí! ¡Me morí! ¡Leddy, Leddy, 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 Leddy! Me dio, me dio, me dio Me tenés que hacer eso nomás No jodas Si no eras tú Natalán, era Aquino Si Ah, ok Natalán disimila un poco, huevón No, 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 no Estás parado, que estás subiéndolo No, eso, eso me están engañando Eh, yo feo Ay, guap No Vamos, huevón Ya, vete, vete No No Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Se va a volver loca ya Pégale, pégale una vez Dale un golpe, ganamos, creo, dale un golpe, ganamos Se mató, huevón No jodas ¿Entonces quién está corriendo? ¿Qué? No, pues ya ganaste, ¿no? ¿Gané? Sí ¿Pero yo gané? Sí No, 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 me están engañando Creo que ahora nos tienes que matar, sí, a ver, matenlos No, no puedo ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Con la ahí puede revivir en teoría Sí, dice, pero no No, 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 no ¿Qué está pasando? No, 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 no Somos zombies Zombies Nos acercamos al Miran paró sin ganas Y ahora hay que esperar a hacer un gigante lo que es Ay, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues deberíamos matarla, pero no podemos matarla No Creo que nos dejando revivir, ¿eh? ¿Cómo? No Sí, a mí me sale Ah, pero no funciona Pero no se llena nunca Ajá No se me ve ¿Qué está pasando? Esto va a aparecer en mi sueño Dios mío ¿Qué miedo? Se supone que nos maté a todos Ah, dice que no, que si no la matamos en los tres minutos ella gana, ya está Oh, ok ¿Qué ganamos? La empujaste y la mataste ¡No, mames! Sí ¡No! ¡Lo regalé! ¿Cómo hiciste eso? No, pues prácticamente ganó ella, ¿no? Sí Creo que yo gané No No No, ganaron A ver What the fuck A lo mejor se movió A lo mejor A ver este Oh, tiene que sobrevivir al tiempo que queda ahí Arriba de la derecha Oh, un supermercado No jodas hoy otra vez Creo que, mira, seis minutos, sí O sea, el cazador tiene que sobrevivir al tiempo Claro, nosotros lo tenemos que matar antes de ese tiempo, pero él nos puede matar a todos Pero entonces, ¿cuál es el punto de que hayan varios alces y así? Pues que se confunda Supongo O sea, si queremos nosotros Porque tú también puedes perder Solo campeamos y no nos va a encontrar nunca ¡No! ¡Ah! Pendejo Pero nos podemos arriesgar a pelear con ella O sea, tipo Ya, déjame ir Déjame ir Déjame ir Debi Debi arriesgar directamente ¡No! ¿Cuál? ¿Quién es el cazador? Soy yo No mames A la mierda Hay muchos venados acá What? ¿Dónde está Kino? No mames ¿Qué? ¿Mató a todos? Ganó a todos No Ah, pero a Mika se le buggeó porque Ella se mató a los tres Ahí no se buggeó Ahí no se buggeó Ahí no se buggeó Venga, se dejaron matar muy rápido, eh No, es que no me dejé matar Haz de cuenta que fueron enfrente de mí las únicas dos venadas Es que pensé que no le dispararías al primero que verías, ¿sabes? O sea, tampoco te mames No mames No mames Si lo hice Yo quiero ser casado Uy, soy cazador Ahí dice username Oh, veo tu nickname Hola, ¿me escuchas? No, no te escucho O sea, veo que hablas pero no te escucho Por dos A ver, una pista, una pista Perdí todos mis puntos Y no me hicieron Y ahí uno No, puto, maldito A la vida A la vida Era muy evidente, Mika Era muy evidente ¿Qué te puedes decir? Estuve comiendo pasto ¿Por qué? Empezó a torquear Y así dices que como gané tan rápido Estuve comiendo pasto Me está emboteando ahí el cuerpo muerto Pobre mía Pobre mía Pobre mía Sí Ya voy, ya voy, ya voy, Mika O Mika Natalán está bien lejos Atácalo, atácalo, atácalo No, estoy cerca, estoy cerca No estoy deshaciendo Hay que matarlo igual O hay que... No, frío caliente, frío caliente A ver, a ver, déjame verlo Helado Eh... No, estás... Estás caliente ¡Ay, mierda! Vamos, 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 vamos ¡Mika! ¡Terrible! ¡Corre! ¡No! Pero pégale, pégale, pégale ¿Dónde se fueron? ¡No! ¡Vámonos! ¡Qué fácil! ¡No! Se ponían a correr Comían pasta en medio del camino ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sabía que Mika estaba muerto también Sí, sí, ni yo pensé que lo habían revivido ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pensé que había revivido a Mika, pero no la reviví ¡Ja, ja, ja, ja! Es que está como bugueado y trata de revivir, pero se quita la opción Es que tienes que mantener un ratito No, 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 sí, sí mantuve presionado, pero no funcionó Ok A ver, username ¿Quién es username? Aquí no Natala Ah, parecimos juntos, ¿eh? Sí, sí Un torque, un torque, un torque, un torque Un torque, un torque, un torque Acá no está, ¿eh? Acá no está, ¿dónde está? No, está alejísimo, creo yo, ¿eh? Estará en la otra vuelta de la casa No, yo pensé que le estabas engañando, ¿eh? Si hago esto, ¿sabrá que soy yo? Si hago esto, ¿sabrá que soy yo? A ver Sí, sí, mucho, güey Yo creo que no Si hago esto, ¿sabrá que soy yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si hago esto? ¿Y si hago esto? ¡Ja, ja! ¡No mames! ¡Qué pinche susto! A la de tres la atacamos, a la de tres la atacamos A la de tres la atacamos Ve que estuvo a un segundo de darme ¡Vamos! ¡Ah! ¡Puta dame! Jajaja ¡Ah, la de mierda! ¡Ah, la de mierda! ¡Ala, y sigues corriendo! WTF, qué huevos ¿Y ese tiempo para qué es? No sé, yo también quería decir una ¿Qué es eso? Mézclate con la multitud o con los demás Ah, ok, es el tiempo que nos dan como para camuflarnos de nuevo Uy, 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 uy Pensé que éramos nosotros Mira, mira, mira cómo me lo acerco Mal, mal, mal No, no, cállate, cállate, cállate Ah, creo que es como el tiempo de esperar Para volverle a pegar, ¿eh? Uy, Meika Nunca le viste misterio Vamos, Meika ¿Cómo estás haciendo esto varias veces? Ay, tengo curiosidad, yo siento que le voy a quedar monumentalmente cuando sea yo Dice que estábamos muy cerca, ¿eh? Estábamos muy cerca A ver A ver, a ver, a ver Este mapa está bueno porque puedes dar la vuelta Uy, este mapa se me bubeó Ah, ok, el jardín otra vez El inicio, mamá Otra de yo No jodas No, además ¡Ey! ¡Joder! ¡Ese es Natalán! ¡Joder! 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 Le falla, le falla Le falla, le falla Va a fallar más, va a fallar más seguro Ay, mira, 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 que le pegue ¡Ah, mamá! ¡Le atrapa el pato! ¡P***, madre! ¡Sí, sí, 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 sí Natalán, hay que rescatar, hay que rescatar No mames No, no puedes rematar, Meika, solo... ¡Ah, sí, sí! ¡Ah! ¡Revive, revive, revive, revive! ¡Se me bugeó el botón, Natalán! ¡No! ¡No eres tú! ¡No eres tú! ¡Me he equivocado! ¡Mátela, mátela, mátela, mátela! ¡Ay, no! ¡Mierda! ¡Eh! 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 Es que justo se nos convena a NPC por ahí Sí Le di a uno, ¿qué? ¿Así? ¿Cómo? O sea, le diste a Mictia, le diste a Mictia nada más ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Quiero que me toque a mí! Ya nunca más me toque a mí Yo creo que me toque a mí otra vez A ver si hay suerte ¡Está quedado, está quedado, está quedado! ¡No! ¡Otra vez, venado! ¡Otra vez, yo! ¡A la mierda! Le tocan a... ¡Ah, pues no, a Mictia! ¡No, yo estoy aquí! ¡Ah, bueno! Hoy es día debolear a Mictia ¡A la verga! ¿Por qué van dos veces que Mictia casi me da? ¡Te está viendo! ¡Miren tu chata! ¡Es fundamental! ¡No le creas, no le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! ¡No le creas! Técnicamente no le tienes que disparar a nadie Tienes que esperar el tiempo Y si ellos ganan... Sí, creo que me está viendo, eh Creo que me está viendo Creo que me está viendo Me va a matar, me va a matar Me va a matar ¡Me está apuntando, loco! ¡Me está apuntando! ¡Me está apuntando a mí también! ¿Cómo que a vos también? ¿Cómo que a vos también? ¡No mames! ¡No mames! No, Mike, una bala, una bala Reunion de... ¡La verga! ¡No mames! ¡Ay, creo que te vio, eh! ¡Uy, corrió! ¿Qué corrió? ¡Corre, corre, corre! ¡Nada, nada, corrió! No vio a nadie, no vio a nadie Se va corriendo Mira, mira, mira Te va a dar, no te va a dar No me da, no me da Corre, corre, corre Me vio, me vio Me vio, me vio Me vio motear Vamos Meika Meika Creo que me esta viendo, creo que me esta viendo otra vez Me voy detras de la casa Me voy detras de la casa Meika 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 Me vio Me vio Me vio Me vio Me vio Ay no hay salida Corre Como que no hay salida Por aqui, por aqui, por aqui No puedo, no puedo disparar Me van a matar, venga No puedo disparar Ah, me dio Por pendejo No No Que miedo Esta dando este juego Estoy moribundo, chico Esté moribundo Vale, me acerco, me acerco, me acerco No tan rápido, no tan rápido Ya, 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 ahí, 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 listo, listo, listo No, 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 no ¡Ay! ¡Me dieron otra vez! ¡Ay! ¡Me dieron otra vez! ¡Ay! ¡Me dieron otra vez! ¡No! Se va a morir, se va a morir. Ella no le queda insanidad casi. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Toma! 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 Uy, nada, solo quedas tú, ¿eh? ¿No te lo juegues? No, no me lo juego, no me lo juego. Si le da uno bueno, le bajan los puntos. Revíeme, revíeme. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Qué duro! Así que sí, la entendré muy bien porque se levantan en dos patas. ¡Me asustí! Parecía Screamer, ¿eh? Bastante. ¡A ver si me toca! ¡Vamos, porfa! ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Me tocó a mí! ¡Me tocó a mí! ¡Pinché todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Quién se la rifa, eh? ¿Hola? ¡Hola! ¿Quién se la rifa? Yo ya diré la señal. ¡Ahí, dale otra vez! ¿O no? ¡Ay, cara que me haga tipo un momento suerte! ¡Muta madre! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No veo, no veo, no veo! ¡No, las tres! ¿Hola? ¿Nos estás mirando? ¡Sí, ahora sí! ¡Sí, te escuchamos! ¡No bien! Se me la guía cuando salgo del juego. Bueno. Eh... ¿A quién mataron? A Mika. ¿Quién es el cazador? Yo. Aquí no. Ah, no, nadie. ¡Fuck you! Ya yo, aquí no. Oye, tú le pegas y yo revivo a Mika, ¿te parece? Está bien. Va. ¡Mika! ¡Revive! ¡Revive! Te está a escondir. ¿A poco no fui esconder? Se ha traído. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Mika, dale! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? No sé. ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Se la creyó, se la creyó! ¡Se la creyó, se la creyó! ¡Se la sigue creyendo, se la sigue creyendo! ¡Ah! ¡Ya la doy, ya la doy, ya la doy! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Hay que disimular! ¡Perdón, perdón! ¡Dale, dale, dale! ¡Acercate! ¡Acercate! ¡Ahí! Espérate, que me está viendo. ¡Yo, yo! ¡Yo revivo! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! ¿Cómo que tú lo puedes dar? ¡Nadie me puede dar! ¡Para, chica! ¡Qué siento! ¡Dale, dale! ¡Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo! ¡Vamos, chicos! Su pequeño amigo se está desangrando. ¿Qué opinas, Nat? ¿Eh? Estoy literalmente paseándome al lado tuyo, güey. ¿Eh? ¿Eh? No, es verdad, no es verdad. Cállate, no es verdad. Cállate, no es verdad. Me voy a arriesgar mucho, eh. ¿Qué les quiero? Pues que aquí no se muera, ¿no? Nadie lo quiere. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Mejica, ¿quién haces ahí? ¡Me doy! ¡Ay! ¡Me dio! ¡Me volvió loco, me volvió loco, me volvió loco! ¡Me volvió loco! ¡No me dejan de vivir! ¡Uh! ¡No! Me dio. Mejica, se lo quedas tú, Mejica. Me quedó sobre ti. ¡¿Cómo así?! ¿No se intentó, eh? ¿Qué pasó? ¿No me volví luco o sí? Sí, al parecer sí ¿Por qué? ¿Por espiar o qué? Creo que estabas muy cerca ya, supongo Vale, vale, vale ¿Nunca le tocó a Mika? Creo que no Mamá, uno, güey, quiero intentarlo una vez más A ver si me toca ¿No hay otro modo de juego? Sí, sí, hay un modo más de juego No, no me tocó, ya la verga ¿Haciendo el modo? A mí Hola, bro ¿Qué no? ¿Tan rápido? ¿Qué no, mira, cómo así? Hola, bro Tengo que dos segundos se muere No, mames No te preocupes Ah, dicen que si a los tres minutos llega Ya el cazador pierde Tres, dos minutos Ah, vale, listo Estoy cerca, ¿eh? Te revivo, ¿eh? Ay, siempre dicen lo mismo No te quieren revivir Nunca lo hacen Ay, no seas así Pinche palito valdero Te va a pegar, güey Te va a pegar Venga No, pero pégale Parajos Toma, revivo, no me dejas No, no, no Ay, revivir Corre, corre, corre No lo sé Mika me mató pensando que era tú No, pues bueno Ya te revivo Dale, Mika, dale Mika, pégale Pégale Esquiva, esquiva Ay, no Dale, revivir No, no, no No, no No, no, no No, no, no Aquí no te di mi vida Sobrevive tú Sí, ya sobreviví Me vio Me vio No, mames No, queda Mika nomás No, 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 no Corre, corre Se va a volver loco Se va a volver loco Se va a volver loco No le queda, ya no le queda Ese estaba emoteando en mi cara, loco Ese estaba emoteando en mi cara Qué pedo No, no Se huyó conmigo Se huyó conmigo Ah, ok, 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 ok Disimula, disimula, disimula Disimulando Disimula, disimula Disimula ¿Dónde está Kino? Oye, el Nat está que me campea a mí nomás Y no hay ningún ciervo acá ¿Y si le damos juntos? Pues dime, dime dónde y te dejo vivir, güey Dale, vamos Ey, ey, ey Te terqueo, Natalante, te terqueo Me dejas vivir No, no, ya no me gustó Dale, Nat, dale, porfa No, es que ya no me gustó, bro Ya no Ok Corre Me vuelve loco Me vuelve loco cuando me pegan, güey Te doy Te doy ¿Cómo que no lo doy? Te revivo, te revivo, coño Oye, ganamos 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 Hey, 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 hey Hola, Miltia ¿Cómo has estado? Madre de Dios ¿Qué es este juego tan random? Me encanta Jajajajajaja Creo que aún no muere, eh Se movió el grabo, que aún no muere Le di a revivir Ahora, ahora, ahora Uy, uy, uy Ok Podemos probar el último modo Dale, dale, dale Esperen, solo tengo curiosidad A ver si ya por fin me toca ¿Cuál es el último modo? Quiero ver si por fin me toca Solo esta Me tocó a mí otra vez No, neta La cargaba, la cargaba Ay, soy impostor Chinga de madre A la mierda, si me tocó de nuevo Vale, dejo el match Dejo el match A ver, creo una nueva Se llama Stay Close No sé qué significa Quédate cerca Pero no, ni idea tampoco Vale, los invito A ver Mika, Nat Yo diría que el juego El otro juego de ciervos De otro día Porque va a ser igual Si no No sé si sea lo mismo ¿Sería God? Sí, es igual Es muy parecido O sea, son ciervos Y si matas al equivocado Sabe un demonio O algo así O sea, hay más cosas Pero es en esencia lo mismo Ah, ok Podemos Hacer para otro día Yo no tengo problema Stay Close Stay Close Ready O sea, igual me hago la idea Con el nombre ¿Sabes? A ver Forgotten tracks Esto también le tiene que tocar a uno Mira ahí también Insanidad Del cazador Ah, ¿y vosotros? Quédate cerca del cazador Creo que es, wey Oh, y cuando esté cerca Le va subiendo la insanidad Supongo Ah, hay que hacer puntos Para... Hay que quedarse cerca Para hacer puntos, pues Del cazador Sin que te descubra Supongo ¿Es posible? 100 metros Oye, ¿por qué no están de nada En el juego? No, ya me di cuenta Es que es como un... Haz de cuenta Que yo ya estoy dentro, eh Es como... Pero no es ningún jugador El... El... El cazador O sea, ¿quién? ¡Mierda! Me dio Ah, es Meika Meika Sí, 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 sí ¿Hay que quedarse cerca Del área del cazador? Sí Pero estoy tan de nada ¿Qué pasa? Se le está subiendo La insanidad Si no me muevo No me ve Ya entendí Ya entendí Meika Tú tienes un aura Y esa aura Se va moviendo contigo Así que si tú te mueves Nos obligas a movernos Cerca de ti Claro Y si ves venados En tu aura O cerca tuyo Probablemente Seamos nosotros Probablemente Creo que nos tienes que matar Sí, sí, sí También Ay, no Me están dando Uy, pero este es difícil, ¿ah? Porque otra vez son 3-1 A la mierda ¿Le di o no le di? Listo Mata al cazador Creo que se ganamos, ¿eh? Ay, no Está difícil Está difícil este modo, ¿eh? Vamos Además El cazador se vuelve Mucho más enano Entonces no puedo ver Como que enano ¿Se hizo más chiquito? Se hizo más chiquito Sí, sí, sí ¿Ah, sí? Ya verás, ya verás A ver Fue muy parecido el primero también Solo que este se mueve Laura con el cazador Nomás El cacá Que te toque cazador Es perder, ¿eh? Vaya, me tocó Uy, sí me veo más bajita, ¿eh? Hizo canon No veo que aparezca en el mapa, ¿eh? Hasta ahorita apareció, tranqui Tenemos que buscar Ahí, ahí Referencias Voy, 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 voy ¿Están cerca ya ustedes? Creo que Mink ya tiene way 9 ¿Cómo que no tengo, güey? Tranquilo Un cabrón A ver ¿Tenimos? No veo un cazador Perdería, perdería, perdería No, 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 no Acá sí se los arbusas Y no los ven Vale ¡Me dio! ¡No! ¡Ay! ¿Reviví? ¿What? ¿Cómo no le di? Ah, no tenía balas No tiene balas, no tiene balas No tiene balas Ya Sí, no, no disparaste ¿No sonó? Pégale a mi tía ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Qué dices, chas? Voy, voy, voy No está muy cabrón este Encima yo estoy campeón en un arbus Hace media hora Y estoy cargando ¡Ay, Dios mío! ¡Ganamos, ganamos! Ya falta Falta poco, pero falta ¿Ya no? ¿Oye qué? Ya llevamos ganando No está bien ¡No! ¡No! ¡Venle, venle! ¿A qué? ¡Buey! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Ganamos? Ganamos Esto es imposible de ganar como cazador Yo me oculté en un arbus total aparte Es que si estás más bajito Si estuvieras más alto Si estás más bajito, ¿cómo así? O sea, tu personaje debe estar más chiquitito Sí, es como que tienes el pop más bajo, ¿sabes? Como que midís 1.30 ¿Sigue jugando, Miki? Sí, me sale como que sigo jugando ¿Se murió? Se murió, se murió Porque yo llegué al lobby Mira, mira Estoy saltando arriba A la derecha, ¿me ven? Sí Yo ya vi al lobby ¿No tiene pinche, mamá? Vamos a ver ¿Listo? A ver Yo también, yo también Dale, dale A ver La creo de nuevo Está muy complicado, sí A ver No le van a poder No se va a poder ganar, ¿eh? ¿Aviso? Ay, me equivoqué Ya los invité Hola ¿Qué estás jugando? Bienvenido Un poco que se llama Eufobia Es un poco curioso Que no tiene mucho desarrollo Sí Hicieron por los chajas El segundo estuvo bien El segundo está gracioso El hit and run Siento que también puede estar bueno El primero también Sí Está más gameplay Sí, sí, sí El steady close Sí es como bueno Es muy complicado A ver Listo ¿No te han hecho un meme esos de Cuando miras unos 60 ¿Te fallé fandom de Mickey? ¿Algo así? Perga Oh, no ¿No lo has visto? Sí, he visto uno de esos Pero con mi rango en Valorant ¿Ah, sí? Sí ¿Qué rango? Ascendente Cuando llegas ascendente ¿Sabes? Así de Te fallé Comunidad de Mickey ¿Sabes? Así ¿A ti qué te dicen? ¿Aquí no? De lo de la universidad ¡Ay, soy venado! Soy venado ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Me tocó? Soy yo Vamos, venga, vamos No te rindas, eh A ver Ascendente de Mickey No soy nuevo por aquí Solo dejes tú y por un tiempo ¡Ah! ¡Estalar! ¡Ay, me encanta! ¡No, Estalar! ¿Qué onda? ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Se me dio! ¡Mierda! ¿Te dié? Sí ¿No sé qué me disparo? ¡No, no, no! ¡Lo tomó! ¡Eh, aquí no! ¿Qué pasó? No, no, yo no estoy ¿Qué? ¡Victia! Sí, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo ¡Uy, hijo de puta! ¡Me mataron! ¡Ay, me dieron! ¡Victia, se lo quedas tú! ¡Se lo quedas tú! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tenemos respawn! ¡No voy a dar! ¡Ah, hay respawn! ¡Ah, la mierda! ¡Está bien roto! ¿What? ¡Este mod está bien roto! No, sí, este mod es imposible que el cazador gane Yo pensé que, o sea, te morías sin que revivirte No, hubiera estado chido que sea solo tres Y si matas, ahí Entonces, eso sí Tienes que ser un cabrón, ¿eh? Para ganar Sí, hace también difícil Y es que se le más tryhard del mundo ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por eso Yo tengo muy buena aim Y aún así no puedo ganar ¡Como! ¡Ahora sí no puedo! ¡Oh, no! ¡Soy yo de nuevo! ¡De nuevo! A mí nunca me ha tocado Quiero ver el pop de 1.50 Yo tampoco he sido, ¿eh? Es un pop 1.30, literal Entra, entra, entra Te estoy esperando Te estoy esperando Vale, chavos ¡Vamos! Chicos, me dio Estoy en el suelo No importa, tiene un responde ilimitado, bro Ya sé Pero, ¿cómo ganas? Creo que cuando matas Viste que bajas tu incendioidad Oh, fuck Me dieron Sí, mira Mata uno, mira Mata uno ¡Uno que mató a todos! ¡Mató a todos! ¡Ajero! Pero no bajó igual, ¿no? ¿Bajó o no bajó? Aprovechó el bug eso Solo que Aquí que O sea, aguantar los cinco minutos ¡Ah, la mierda! Nah, 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 no Es que no te veo ¿Cómo me dio? ¿What? Pues te vi Por debajo de los arbustos ¡Mierda, mierda! ¡Natalagas putos! ¿Tienes ventaja en este modo de juego? Estás junto a esta tarea Así, 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 así ¡Libro! ¡A la mierda! Está muy difícil esto ¡No! ¡No le... ¡Guau! ¡No me voy volando! ¡Gente clipe en eso! ¡Gente clipe en eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Va a ganar, chicos! ¡Va a ganar! ¡Sólo le quedan cuatro minutos! ¡Cuidado! ¡No me voy a ganar! ¡Me dio! ¡A la mierda! ¡Me voy a gusto! ¡Queda nada! ¡Queda nada! ¡No, no, no, no me insignee! ¡Yo estoy llegando! ¡A ver! Es que son tres minutos de mucho ¡No, no pude entrar ni siquiera! ¡Me mató desde lejos! ¡Dios! ¡Qué traigan, eh! ¡Va a ganar! ¡Ah, no, ya no! ¡Oh! ¡Dene, dele! ¡Moten! ¡Moten! ¡No! ¡No! Lo intenté, güey Pero es muy complicado Y eso que les estoy dando, eh Desde lejos Sí A mí me ha conseguido Es que son seis minutos, creo No, es un montón Duré tres minutos al menos Tres minutos creo que sí O cuatro Eso sí estaría más equilibrio Tendría que ser dos minutos O algo así Bueno, ya no Ya mucho A ver, ¿a quién le toca? Soy yo, soy yo Ok, nada Pues Nat, ya lo intenté Oye, ah Ya vi cómo es el pop Sí, no había visto el pop Ah, ya Es muy bajito Yo por eso agarré como zona abierta Para poder hacer eso Oye, pero Te ves como re pequeño, eh Ay, pero tú estás Ay, güey, qué buena posición ¡A la mierda en la talán, güey! Qué buena posición ahí, ¿eh? Tiene la mejor posición de todas, literal No te tienen ni que mover Vamos, los tres al mismo tiempo A la de tres, a la de tres, a la de tres Espérenme, espérenme Estoy a doscientos metros Ok, ok Tres, dos, uno Va, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Está en buena posición, ¿eh? Pero se fue Qué pendejo Es que no puedes No puedes No puedes estar alrededor De Augusto Es mejor en esa piedrita ¿Cómo le doy? ¡Me dio! ¡Me cagó! Quédate en el área, quédate en el área Y ya Ay, no, se fue, se fue ¿Cómo se fue? ¿Dónde estoy? ¡Leddy, leddy, leddy! Estoy turbo chiquito Estoy en un hoyo ¡Ay! ¡Mi insanidad! Estaba al lado Estaba al lado Estaba al lado Estaba al lado Se me dio mis pernitos ¡Vámonos! Literalmente Tenía la mejor posición del mundo Y se fue Igual cuando entré está ahí No, pero si Le toco a la perga Casi que lo muevo de ahí No mames Iba a trasposar el piso Ganamos, dale Úsenla de pelota Oigan, nunca me tocó Quería ver el nuestro A ver, a ver A ver si te toca Quizá ahorita Quizá ahorita Ya no se va a todos No, le va a tocar a Mike A ver si te toca eso Tres Dos A ver Por favor Ah, pero de nuevo A ver, suerte No No, es noche No Ojalá no me toque No, me tocó a mí ¡Oh! Esperen Quiero intentarlo Quiero intentarlo Vengan a por mí Ok Vamos La última, la última La última ¿Lo puedo estar acá arriba? Sí, sí puedo A ver Pero encontré un buen punto Encontré un buen punto Vamos a los tres al mismo tiempo Sí, yo creo que sí ¿Están listos? Tres Dos No, pues es que no es tan buen punto Ahora que lo veo Ya está No es tan buen punto Porque el agua me tapa todo Qué asco A la mierda ¿Tan chiquito eres? Ajá No, y encima en la noche No veo un carajo No Con F interna Con F F, F, F ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, me ve! ¡Me ve aquí! ¡Ah! ¡Uf! Llegué a la mitad, chicos Hagan lo que puedan Ok ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Corre! O dos ¡No, otra vez me dio! Pues los espero Los espero Los espero Avisen, avisen Va Lista Estoy lista Ya, ya, yo también ¿Nath? No, yo estoy haciendo Otro, sobia Ok Aquí Ya, estoy listo Uno, dos, tres ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah, verga! Me dio cayendo en el aire, mamón Ya estamos subiendo Con que seamos dos Lo hacemos ¡Ay, me dio de nuevo! No, sí sube cuando hay uno A mí no me subía Estaba ahí Todo el tiempo ¿Qué? ¿Por qué me están armando? ¡Oh! ¡No mames! Estoy aguantando Lo que puedo, chicos ¡Dale! ¡Puta! ¡Pero, mi hija! ¡Ganamos! 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 ¡No! 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 ¡No, hombre! Es muy difícil Yo pensé que iba a estar más fácil En esa zona Pero no, ni un pedo Bueno A ver A ver si le toca a Kino A ver si le toca a Kino Uf, pero es que la noche es jodido, ¿eh? O sea, como tu primera vez Va a ser traumante ¿Rollers? ¡No, me toco de nuevo! ¡No, me voy! Sí, ya sé Nunca me toco Malita sea No, me pasó lo mismo a mí En el otro modo Bueno, voy a decir Salario reembolsar A ver... Sí, se puede Se puede, se puede De hecho, eso lo hace Pero si te lo regalaron No puedes, ¿eh? Si te lo regalaron Ah, no, si te lo regalaron Si puedes Si le vuelven el dinero a él Ah, no, pero pues Da igual Bueno Otro día Se va a hacer un poquito, chicos Terepiela ¡Viva tú! Sí, porque ya estamos Ya nos fuimos todos, ¿no? Bueno, acepto Make-up Make-up todavía vino por mí Nadie me dijo nada Y se fueron Todos iguales Yo sí me quedé Está malar de los juegos Todos iguales, chicos Sí, sí, sí Todos iguales Fue muy divertido, ¿eh? Estuvo nice, estuvo nice Muchas gracias Otro día, chicos Otro día Otro día Jugamos el Odir A ver cuál es la diferencia Buenas noches, chicos Vale Ya creo que va a ser mejor el otro, ¿eh? Le tengo fe Vale Puede ser, puede ser Cuídense Cuídense Pues no estaba mal el juego O sea